Se está quedando la vida sin ternura La mitad de las horas está reunida Y la mitad se queda en la rutina Que le trazan desde una mesa ejecutiva Se está quedando la vida sin ternura La mitad de las horas está reunida Y la mitad se queda en la rutina Que le trazan desde una mesa ejecutiva Se está quedando sin vida la ternura Se está ahogando en la costumbre su alegría Disfrazando de sonrisa su tristeza Y de aquella voz del sol Es un eclipse en pleno día Se está quedando sin luz el infinito La ternura está sola, ausente ida Su pena es un silencio como un grito Que hoy aquel quien quiere compartirla Hay un café esperando la ternura Que abandone por un tiempo la rutina Para compartir conmigo la tristeza La sonrisa, la lágrima y la vida Para compartir conmigo la tristeza La sonrisa, la lágrima y la vida La sonrisa, la lágrima y la vida